ok chavales tengo al pana miguel tenemos al pana benny con el tema lf babies y el vídeo oficial vídeo oficial y nos vamos para allá mira te lo pongo directo como lo que queráis lo que queráis lo que queráis y nos vamos para allá sobre todo al de volumen que nosotros lo vamos a hacer si tensión no me cortó la mano otros pasos que hago no son en vano esta pala son a otro tono tu cuerpo haciendo de ella sin bono y yo somos cinco en la mesa porque con cuatro pasaba el mono foco en la biblioteca estudiando cómo robarse el trono esa la has pillado somos cinco en la mesa porque porque con cuatro pasaba el mono pero con cuatro que con cuatro que ibas a pasar el mono no tienes no tienes edad humana para pasar el mono con cuatro no sé yo esta gente tiene mucha calle no fue en la biblioteca estudiando cómo robarse el trono quiero hacerme mío y se me escapa el alma que muy lo veo con calma estoy haciendo socios por palmas tú no sabes meterle fácil para vencerle y un como riquelme nike pisa tu ropa herme yo lloro bajo la ducha barras de furgo barras de furgo furgo sabes meterle fácil para vencerle y unión como riquelme nike pisa tu ropa herme yo la pillo te lo explico es que si te soy sincero no entiendo lo que dice a partir de riquelme dice junio como riquelme por el nombre junio si riquelme era argentino era jugador argentino boca era boca junio boca junio me parece espectacular que haya entendido lo que ha dicho desmontando las barras el minito del furgo yo lo bajo la ducha tú no me hables de lucha sólo mi dios me escucha tengo trescientos en mi hucha tengo trescientos son soldados planea dice sólo un millón de escucha busca rápido cuánto 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 entres tiene hermano un millón un millón siempre lo contamos chavales para hacer las cuentas cuánto era por cero coma cero cero la visita en spotify es porque tres millones setecientos mil se la puto pela hermano nosotros hacemos siempre la cuenta se supone que la repro en spotify a la cuenta abre la repro en spotify una repro a cero coma cero cero en españa cuatro cero coma cero cuatro sí no 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 dos cero dos cero o eran tres cero hermano cuatro por tres coma siete un dos tres pero quitar el siete hermano no no pero es que es un animal a de pasta un dos tres cero catorce mil ochocientos euros está bastante bien yo sé que vienes del mundo disto pero para que te escuchen tienes que ponerte la bonita enfócate todo lo que hago misiones con los magos con esta vereda se hago un jet a todos los cagos cash no quiero todos los ojos no debo yo todos los ojos de vagos no la he escuchado dice con la más con esta vereda se hago un jet a todos los cagos cash no quiero todo mi dios me escucha tengo trescientos son soldados planeado todo lo que hago misiones con los magos ágil con los ojos de vagos dice misiones con los magos ágil en plan y los ojos vagos de fumado pero va los vagos también hermano del gta la cri de los mexicanos que es verdad con la hierba con los ojos de vagos hermano con esta vereda se hago un jet a todos los cagos cash no quiero todos pagos no debo yo todos los pagos antes como a los tragos ahora mira no compramos lagos tengo a todos los equipos sony dando cheques por como lado te gusta huele lo blanco yo hasta blanca la voy a matar cristales dentro de tu oído a los porteros les piden el bar poli que no investigue que habrá canciones quiero rimar si me pillan un par de estas cajas el precio seguro va a doblar sos tú eres mentira yo camino con la verdad tienes dentro del talegos soy un robot no tengo piedad serán fax lo de 10 meses en el talegos hoy tiene 15 años a ver puede ser 10 meses no es mucho tiempo no gare este chaval a poco que tenga los 20 si los tiene hermano 10 meses en el talegos a nada que te pillen con un trapi de un par de veces aunque te pillen te hablarían gramos pero aquí sólo sabemos de gramos de deporte creatina creatina yo quiero hacer dinero y poder borrar toda esta maldad no te respetas ni en tu barrio como lo en mi ciudad con esta vereta sea con que sabe qué pasa que cuando uno está escribiendo hermano el flexión muchas veces lo tira al aire pero claro el historial existe el historial existe todos los cagos cash lo quiero todo en pago no debo yo todo lo pago antes como a los tragos ahora mirando compramos un lago tengo a todo el equipo son y dando cheques por como lo hago hablar de más siempre es malo y más si te gusta hablar de mí contratar a un par de matados para ponerme para mí este coche sólo es prestado y por eso yo puedo delinquir esta máscara el rostro me tapa y no quiero ser visto para fingir tres horas ubico cola sale escondido en un carro azul este cruce que yo le he pegado lo intento meter en un baú lo intento poner en un spliff para esto tú me tiras beef si entre los palos fuese grabado te hubiese vuelto en un nuevo sí está necesitado está llorando con estos gritos ya no lo sé mi hermano tiene su trenza en la mano con el mundo la base es una locura yo le pegado te hubiese vuelto en un nuevo sí está necesitado está llorando con estos gritos ya no lo sé mi hermano tiene su trenza en la mano a escuchar la no lo había no me había buscado antes hermano si estás necesitado está llorando con estos gritos ya no lo sé mi hermano tiene su trenza en la mano con el momento lo soñé le dimos pero fue por sex o sus humos para hacer cuando todo con esta nota me siento que yo soy como el sech yo le dimos al culo con un vaso y los otros polcao estoy estoy conectado porque por barça ya te hemos pegado porque de barça yo soy el mejor controla tu zona peón si llegaste tú a sonar algo por tu jefe no me sea lambón yo lloro bajo la ducha tú no me hables de lucha solo mi dios me escucha tengo 300 en mi hucha tengo 300 son soldados planeado todo lo que hago misión misiones con los magos ágil con los ojos debajo está necesitado está llorando con estos gritos ya no lo sé mi hermano tiene su trenza en la mano con el momento lo soñé le dimos pero fue por sex o sus humos para la sed cuando todo nos conecta nota me siento que yo soy como sech está guapo el videoclip hermano y el cambio de base de última está está picaro ojo cuidado ha dicho una frase que ven y triste ha dicho llorando en la ducha para que no se note hermano la chavalita de 15 años no sé qué decir no estoy inspirado hoy no estoy no estoy en mi prime llorando bajo la ducha pues chavales lf baby oye no hemos dicho nada del título qué coño es lf baby referencia el fan madrid te imaginas en verdad tenemos buenos temas alguno bueno si me llamase paus sería un diputado del congreso fijo es free mis hermanos más famosos que los vita pues ahí lo tienen la efe de free y la l los los free y la free ok chavales pues esto ha sido lo esto tenemos que moverlo un poco yo yo bien porque tengo el cuello largo pero tú estás jodido ahora esto ha sido ven y jrlf baby y vamos vamos a por el segundo tenemos cuál es el de alzafir claro claro vamos a probar el de alzafir que dejaros por los comentarios cosas chavales un beso enorme seguid al migue en ticto que cuando salga famoso no nos va a caer dinero todo chao